Y en último término, sobre Francia. En primer lugar, denunciando la realidad que padecen nuestros compatriotas. Algo que no hace ninguna formación política, niegan la realidad cuando no la ocultan. Por tanto, lo primero de todo es denunciar cómo hay regiones en España, cómo España incluso podemos hablar de que es Francia con 10 años de retraso si no hacemos nada para evitar lo que ya están padeciendo nuestros compatriotas franceses. Y eso pasa por proteger nuestras fronteras. Modificar cuantas leyes sean necesarias para proteger de manera efectiva nuestras fronteras, para acabar con la inmigración ilegal, para acabar con aquellos nacionalizados que hayan cometido delitos en nuestro territorio, para dotar de medios humanos, materiales y jurídicos, por supuesto, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que puedan investigar y neutralizar a cuantas amenazas estén entre nuestros barrios y, sin duda alguna, no arriar ninguna bandera de nuestra civilización y señalizar a los verdaderos culpables de sembrar el terror y de no aceptar e incluso cuestionar e incluso amenazar nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer, como es el islamismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!